El pueblo, el pueblo, ¿dónde está? ¡Olé, Lech! ¡Ola, Gaby! Y el pueblo es el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? ¡Olé! ¡Ola, Gaby! Y el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? ¡Vamos! Uruguayos en el Frente está con Daniel Olesker y aquí el mensaje en este cumpleaños. Bueno, es un nuevo aniversario de una organización que lo que pretende es cambiarle la vida a la gente. Yo le mandé ahora a los compañeros y a Fernando particularmente un cuadrito que después lo voy a publicar que es la seña de identidad del Frente Amplio. Antes del Frente Amplio la economía crecía y el salario estaba estancado. Después del Frente Amplio la economía crecía y el salario no caía. En cambio, en los 15 años de gobierno del Frente el salario real creció a la par de la economía. Es decir, esa es la seña de identidad del Frente. Es para quien gobierna. Gobierna para los trabajadores y las trabajadoras, digamos. Entonces, eso me parece lo que refleja en estos años. Lucha por la dignidad de los trabajadores mientras éramos oposición y gobierno representando los intereses de los trabajadores. y ahora de vuelta luchando contra este gobierno que básicamente tiene un gran objetivo. Un solo objetivo es concentrar riqueza. Bueno, y hay que festejar ese Frente Amplio. Hay que festejar. Esos 52 años hay que festejar porque gran parte de la historia del país reciente lo explica ese Frente Amplio. número 52 de nuestra herida. Compañeros, compañeras Frente Amplistas que están en la otra orilla del Plata están con nosotros acá en este fabuloso acto que el Frente acaba de realizar en Parque del Plata. Un acto absolutamente unitario de mirada hacia el futuro. Reivindicando lo que hicimos, sí, reconociendo también nuestros errores pero sobre todo mirando para adelante con unidad vamos camino a volver al gobierno es lo que el Uruguay necesita y vamos a contar sin duda con el apoyo de todos ustedes y de todas ustedes. Muchas gracias. Estamos con Manuel Ferrer presidente de la CNO en esta fiesta del Frente Amplio de los 52 años de unidad. Bueno, buenas tardes compañeras y compañeros del programa. La verdad estamos felices desbordados por la alegría del Frente Amplista. Celebramos los 52 años celebramos la unidad celebramos la valentía de tantos hombres y mujeres que decidieron poner sus diferencias de lado y aportar desde sus diferencias a la unidad. Esa unidad que miles y miles de hombres y mujeres hemos sabido cuidar durante 52 años. Pero además celebramos la reactivación del Frente Amplio, la reactivación de su militancia, la llegada pueblo a pueblo, barrio a barrio, lugar por lugar, con propuestas, con ideas, denunciando las acciones del gobierno de derecha y proyectando un futuro mejor para todo el Uruguay. Este es un acto por el Uruguay, es un acto por el futuro. No cabe ninguna nostalgia, no cabe ningún dolor, es un acto de la alegría. Nos ha acompañado el tiempo, ha sido un día hermoso, el banderazo de 300 metros tuvo una cuerda de tambores y en total se generó una marcha de 600 metros que se fusionó con un acto prácticamente lleno que hubo que apretarse para entrar como si fuera un ómnibus, un colectivo dicen ustedes allá y hoy no cabe un alfiler. Eso lo programamos, eso es lo que estamos cuidando, eso es lo que estamos queriendo, pero solamente fue posible por el esfuerzo de miles y miles de frenteamplistas que se convencen y lo más importante, convencen a otros, a otros y a otras y se suma. Estamos criando la fuerza política que nos llevará a la victoria, esa victoria que soñamos y que tiene proyecto político. Hace un rato hablaba con Alejandro que el actual gobierno lo que es, ¿no? Pero nosotros tenemos que ganar no por lo malo de este gobierno sino por lo bueno que tenemos que hacer nuestro proyecto de gobierno, ¿no? Exactamente. Son las dos cosas que se sintetizan en este año que arranca hoy. Por un lado, generar la fuerza política capaz de conquistar el gobierno, pero por otro y en paralelo construir ese proyecto político, esas ideas de futuro, de confianza, de unidad popular, de unidad latinoamericana también, indispensable, de dar cuenta de los sueños y las esperanzas de los uruguayos. Eso no se elabora de puertas para adentro, eso se elabora conversando mano a mano con miles, convenciendo mano a mano con miles y escuchando muy atentamente las necesidades reales de nuestro pueblo para poder hacer esa conexión. Estamos convencidos que el Frente Amplismo que hoy lo demuestra está en condiciones de este altísimo desafío. Para ahí vamos, por allí. Gracias a ustedes. Salud y lucha. Pienso que precisaríamos un acto de cuatro horas y que los compañeros del Parque del Plata nos dieran alojamientos para las casi 20.000 compañeros y compañeras que hay en el acto este increíble en el medio del Parque del Plata. Como nos dicen los compañeros que saben del acto, no se puede ver el final. No se puede ver el final del acto.